¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy tenemos la grata presencia en nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil del abogado Raúl Edesma, ministro de Trabajo, miembro del partido Centro Democrático. Juntos vamos a analizar sobre los diálogos en torno a las reformas que se plantean del Código del Trabajo y además conversaremos del momento político del país y si este se afecta al sector laboral. También sobre la postura del ministro acerca de la consulta popular y otros temas de coyuntura política. Raúl, bienvenido. Gracias por acompañarnos, darnos una parte de tu tiempo tan apretado. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de esta televisora tan vista y este programa tan prestigioso. Muy amable Raúl, gracias por tus palabras. Pero antes de iniciar la entrevista vamos a ver un reportaje preparado por nuestro Departamento de Producción de Opinión y Noticias sobre el Código Laboral y sobre los procesos de reformas planteados por el Ministerio de Trabajo y los avances logrados hasta el momento. Veamos. El actual Código de Trabajo tiene cerca de 70 años de vigencia. Este necesita reformas urgentes. Es por ello que se ha planteado un nuevo Código Orgánico Integral Laboral, el cual estaría listo para el 2018. Su base es el diálogo, así lo sostiene el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, quien en su gestión como jefe de dicha cartera de Estado ha visitado varias ciudades del Ecuador en busca de aportes para la nueva normativa. Un diálogo que ha dado resultados, por lo cual se ha realizado un borrador que acoge de manera participativa las propuestas, necesidades y acuerdos de todos los ciudadanos, lo cual permitirá una nueva oportunidad para la generación de empleo, adecuada organización sindical y mecanismos para articular e incorporar a todos los actores sociales. Esta nueva legislación se sustentará en tres ejes. Defensa de los derechos de los trabajadores, generación y mejoramiento de empleo y fortalecimiento de la productividad. Y es en base a esta nueva normativa que la próxima semana se definirá el salario básico unificado para el 2018. El ministro de Trabajo, Raúl Edesma, indicó que deberían incorporarse en el cálculo factores como el número de preceptores para la canasta básica. Se plantearon propuestas para el alza. Los empleadores piden un aumento de 3 dólares, es decir, de 375 dólares a 378 dólares. Los trabajadores solicitaron que se suba a 400 dólares y el gobierno nacional a 386 dólares. La meta es construir nuevas alternativas que no existen en el Código Laboral para mejorar los procesos administrativos, es decir, no habrá flexibilización. Esta normativa es considerada un verdadero marco legal que atiende y entiende las necesidades del sector laboral, una muestra de unidad, trabajo y participación ciudadana. Un nuevo reto para trabajadores, empleadores y el gobierno nacional. Raúl, gracias por estar nuevamente con nosotros y con nuestro público. Raúl, antes que nada, esta determinación de la nueva base del sueldo mínimo, ¿es un proceso conflictivo o no? Bueno, hasta ahora no lo ha sido. Hemos tenido varias reuniones, tuvimos la previa a la última reunión hace dos días. Y la verdad que es un ambiente de absoluta cordialidad, de comprensión, de exposición, de motivos técnicos y de total respeto. Es decir, yo creo que, de nuevo, el diálogo de Lenín Moreno propuesto por el presidente Lenín Moreno irradia en todos los segmentos. Y este no está excluido. Nosotros en el Ministerio de Trabajo recibimos permanentemente a grupos sociales, organizaciones sindicales, también a la parte empleadora, a comités de empresas, al sector empresarial. Siempre con absoluto respeto. Y en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que están en sectores de los empleados, empleadores y, por supuesto, el Estado, hay hasta, no solo cordialidad, yo diría que camaradería. O sea, un excelente clima. Se ha creado, durante todo el gobierno anterior, se creó un clima de animadversión o de enfrentamiento entre empresarios y trabajadores. ¿Has logrado distendir ese...? Yo creo que el logro, hay varios logros que podemos ir conversando, ya en el gobierno de Lenín Moreno, que en gran parte han sido consecuencias de ese proceso de diálogo. Pero el primer logro, y creo yo, el más importante de todos, sin duda alguna, es que hubo inmediatamente un proceso de reconciliación nacional. Casi inmediato. Padres e hijos peleados, madres y esposos peleados, por el tema electoral me refiero. Hermanos discutidos, compañeros de trabajo peleados, pero peleados, fuertemente peleados. Inmediatamente sube el presidente Lenín Moreno y empieza, se dan cuenta de que el diálogo, la apertura, las puertas abiertas de todos los ministerios y en general de la presidencia. Y claro, empieza un proceso de reconciliación. Vean, a los que nos están viendo, ningún político, ni uno solo, pero ni uno solo, vale la pena pelearse con su familia. Si los políticos somos pasajeros, la familia va a estar ahí siempre apoyando, ¿verdad? Dándoles la mano, los políticos somos pasajeros, así que ecuatorianos, ni uno solo, ni incluyo ningún político, vale la pena pelearse con su familia. Raúl, para culminar el tema del incremento salarial, en vista de que empleadores piden un incremento o aceptan un incremento del 3%, trabajadores piden 25, perdón, de 3 dólares en el caso, 25 en el otro, ¿la posición media del ministerio o del gobierno es la que va a primar? Bueno, yo estoy optimista de que el día martes que tenemos a la 1 de la tarde la sesión, vamos a llegar a un acuerdo. Porque nuestra propuesta no es política, nuestra propuesta es absolutamente técnica. Normalmente, ¿cómo se fija el aumento salarial? El base al índice de aumento de precios, es decir, en base a la inflación. Lo que ocurre este año en el Ecuador es que la inflación no solo que es muy baja, se encuentra en un proceso deflacionario. Si nosotros fijamos, solo en función del aumento de la inflación, y llegamos a ese 3%, lo que aparentemente parecería ser beneficioso para el sector productivo es en realidad muy contraproducente. Ayer estuvimos en Cuenca conversando con los dirigentes, con los directores funcionarios de Continental, una llantera muy importante en el Ecuador, y les explicaba esto. Y me dieron absolutamente toda la razón. Tanto es así, que hay una encuesta del evento que estuvo anteayer en el Universo, publicada en su parcialidad, ya la tenemos nosotros, vamos a irla dando a conocer eventualmente en estos días a través de las redes electrónicas. Pero, ¿qué dice esta encuesta? Que no la hicimos nosotros, la hizo el sector privado. Que el 41 y más por ciento del sector privado está dispuesto a considerar un aumento salarial del 3%. La propuesta del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional es del 2.4%. ¿Y en base a qué? Como decía, y perdón que me haya saltado así, cuando hay un proceso deflacionario, si yo subo esos 3 dólares, y aparentemente con eso impido despidos, entre comillas, digo yo, lo que ocurre en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, es que la economía se contrae, porque la capacidad adquisitiva retrocede, contrario a aumentar, se retrotrae, porque el aumento fue muy pequeño, casi insignificante. Entonces, si yo subo esos 3 dólares, queriendo en principio hacer un bienestar al sector productivo, lo que le estoy haciendo es un daño inmenso, porque lo que estoy haciendo es que se contraiga la economía aún más, que la gente demande menos productos, tenga menor capacidad adquisitiva, por tanto hay menor producción, y no sólo van a tener, ahí sí, que despedir empleados, porque tienen menos producción, sino que además de despedir, que es lo que se supone iban a hacer con un mayor aumento, van a tener un problema de liquidez adicional, de falta de productividad, es decir, eso no funciona, no va a funcionar, eso que parecería ser bueno, no lo es, y los empresarios que saben lo que están haciendo, que son la gran mayoría, lo tienen clarito. ¿Cuál es la propuesta? De nuevo, la propuesta es establecer el aumento, no en base a la inflación, sino en base al crecimiento económico del Ecuador proyectado al 2018. El crecimiento económico, que además no nos lo inventamos nosotros, el crecimiento económico lo determina el Banco Central con el Ministerio de Finanzas. Y la OIT sugiere, recomienda, que cuando hay economías que están en el proceso deflacionario, el aumento salarial se lo fije en base al crecimiento económico del país. ¿Por qué? Porque yo no puedo, como ya señalamos los motivos de por qué no puedo señalar un valor pequeño, entonces, ¿cómo lo calculo? Calculo lo que va a crecer la economía. ¿Por qué? Calculo lo que va a venderse más. Es decir, el crecimiento económico es el crecimiento de las economías de las empresas. ¿Cuánto más van a vender? ¿Cuánto más van a proyectar? Y eso debería, por supuesto, si yo vendo más, gano más, debería haberse reflejado en un bienestar de sus socios estratégicos, que son los trabajadores. Entonces, ahí va este crecimiento económico para el 2018, se ha proyectado en un 2.4, que da más o menos 11 dólares. Tomando de ahí mismo del tema del crecimiento económico y tomando del tema de las utilidades de los trabajadores, hace algún tiempo se produjo una limitación a las utilidades que recibían los trabajadores, especialmente en las grandes empresas. Es correcto. ¿Se ha hecho algo al respecto? Bueno, ellos han hecho algo, lamentablemente lo han hecho insuficiente, aparentemente. ¿Qué hicieron los trabajadores afectados? Presentaron tres causas constitucionales ante la Corte Constitucional con respecto a la ley que señala este techo de límite de utilidades. La Corte tiene que resolverlo, ¿verdad? Está sobre el total, el 15% del techo. La Corte pues tiene que resolverlo y ellos deberían de estar haciendo algún tipo de presión, digo yo, como interesados que son en la Corte, para que resuelvan. Adicionalmente, también pudieran hacer un tipo de presión ante la Asamblea, porque estamos hablando de una ley. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se han ido, como yo digo, ¿no? Lamentablemente también a veces lo fácil, ir a reclamarle a los más débiles, a los que tienen menos que ver. Han ido al Ministerio de Trabajo a reclamar que nosotros mediante acuerdo liberemos del 15% el 5%, que es para las cargas familiares. Yo pudiera estar absolutamente de acuerdo con ello. Lo que ocurre es que si mañana la Corte falla que todo el sobre el 15% es constitucional, yo tengo que deshacer ese acuerdo ministerial y volver al 15% total. Si mañana la Corte falla que el 15% no es constitucional, yo tengo que no solo liberar el 5%, tengo que liberar, y no yo, el SRI, el IES, tiene que liberar absolutamente todo. Y el acuerdo que haría absolutamente insusitente y anulado. Entonces, ¿qué es lo coherente? Lo coherente y lo sensato y lo jurídico es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero yo entiendo, entiendo la urgencia, entiendo la necesidad de los ecuatorianos, y nosotros estamos analizando el liberar el 5% a través de la erogatoria del acuerdo. Pero no porque un grupo nos presione, de ninguna manera. Lo estamos haciendo porque hemos recibido a las madres de familia de Holcim, a las madres de familia de Porta, a las madres de familia de distintas compañías, que son las que obviamente tienen mayores utilidades, y que ha aplicado con respecto a eso las cargas familiares. Y sobre todo, atendiendo el interés prioritario de la niñez. Entonces, no porque nos hayan presionado. Nosotros de ninguna manera vamos a responder ni positiva ni negativamente a presión de ningún tipo. Me parece extraordinaria esa actitud. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve con el abogado Raúl Edesma, Ministro de Trabajo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy estamos junto al Ministro de Trabajo, abogado Raúl Edesma. Continuamos, Raúl. ¿Existe el acuerdo ministerial mediante el cual se establece el registro de los contratos de los empleados? Correcto. Existen varias inquietudes al respecto. Primero, mucha gente pregunta si es que los contratos de empleados que tienen ya dos, tres, cuatro años, también es necesario registrarlos. Si se refiere solamente a empleados de empresas, si se refiere a empleados domésticos, etc. Claro, bueno. El registro de contratos tiene una lógica de por qué ser. El registro de contratos se debe a poder determinar luego si se le pagan los décimos terceros, si se le pagan, en el caso de las empresas, las utilidades, si se les pagan las vacaciones, cuáles son los sueldos que no trabajen más horas y si trabaja más horas que se le paguen las horas suplementarias que trabaja. El registro de contratos es un documento que sirve básicamente para poder ejercer acciones de control y si es que hay un reclamo del empleado, que el empleador tenga una herramienta legalizada ante el ente regulador, que es el ministerio, con la cual le sirva para presentar eventualmente los descargos o las realidades de la contratación. Es decir, si un empleado dice que trabajaba de lunes a lunes, el contrato señala claramente cuál es el horario y los días de trabajo. Entonces, eso en términos generales. Por eso la importancia del registro. Ahora bien, ¿desde cuándo está? Desde el 2015. Es obligatorio que todas las contrataciones que ocurren en el Ecuador se actualicen, se inscriban las que fueron antes y las que fueron a partir del año 2015. Eso no hay discusión. ¿Por qué? Por un tema de nuevo de control. ¿Cuál es la sanción por la falta de registro? 200 dólares. Esa es la sanción. No son los 7 mil que han estado diciendo. No, no existe esa sanción. Son 200 dólares. Esa es la máxima sanción por la falta de registro de contratos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos cuando ingresamos a esta cartera? Como vimos que había una diferencia importante entre los contratos registrados en el ministerio y los trabajadores afiliados en el Instituto de Seguridad Social, dijimos, bueno, hay un marketing importante. No vamos, porque creemos en la política de diálogo, no vamos a perseguir a nadie ni a sancionar a nadie. Vamos a dar una moratoria sin sanción de 90 días. Y así la dimos. Pero como los ecuatorianos, y me incluyo, somos a veces despreocupados y dejamos todo para el último. Entonces, llegó el día 90 y claro, no había habido mayor regularización. Y nos vimos abocados a dar 30 días adicionales. ¿Que fenecen? Que fenecen el, digamos, empieza el registro el 2 de enero. Fenecen en diciembre. Entonces, ecuatorianos, la obligación siempre ha existido, no nos la inventamos. Segundo, al menos en el 2015. Segundo, la sanción no es 7 mil dólares, son 200 dólares. Tercero, nosotros hemos, desde que ingresamos, generado moratoria sin sanción para que las personas se regularicen con el único afán de tener un proceso de control y de registro estadístico, porque además sirve para un detalle estadístico. Por ejemplo, nosotros estamos ahora solicitando que en esta actualización se ingrese aquellos trabajadores que tienen una profesión, abogados, doctores, economistas, se ingrese la profesión, se ingrese la universidad en la que se graduó, de ser posible, y se ingrese, ¿en qué está trabajando? Para saber cuántos abogados están trabajando de contadores, cuántos economistas están trabajando de secretarios, cuántos, para saber, básicamente, para tener una herramienta, para poder adecuar, ahora que estamos en la televisión de la Católica, la oferta académica universitaria con la demanda laboral. Esto lo hicieron en Perú. Y fíjense lo que ocurrió. Se dieron cuenta que los abogados, como en casi todos los países de Latinoamérica, era la profesión que mayor profesional les arrojaba a la academia. Pero también era la peor pagada y la que menos demanda laboral tenía. Y sin embargo, la geología, que era una carrera técnica, que demora la mitad del tiempo que la abogacía, era la carrera más demandada y la mejor pagada en el Perú. Eso queremos poder llegar a acotejar en Ecuador, porque nos pasa exactamente lo mismo. Queremos saber qué es lo que demanda el mercado laboral para poderle decir a la universidad, y esto lo estamos trabajando además con el Senacit, decirle, señores, enfóquense prioritariamente en estas otras carreras, que son las de mayor demanda laboral. Existe una curiosidad, Raúl. Mucha gente, especialmente en el campo laboral doméstico, contrata al jardinero, al chofer, a la doméstica, a la cocinera, pero nunca le hacen un contrato escrito. Es un error, digamos. Primero es ilegal, porque el contrato de servicio doméstico por obligatoriedad es por escrito. Y segundo, yo creo que el contrato, si aquí no se trata de sancionar ni de perseguir, el contrato para los abogados, somos abogados, es simplemente el acuerdo verbal escrito, escrito. ¿Y para qué lo escribimos? ¿Por qué en la costumbre? Porque el derecho nace de la costumbre, de la repetición de los actos humanos. ¿Por qué lo escribimos? Porque nos olvidamos de las cosas que a veces pactamos en el transcurso del tiempo. ¿De casualidad no tienes un formato hecho en la plantilla del ministerio? Claro, está en la página. Sí, sí, por supuesto. En la página, o sea, que las personas lo pueden imprimir y hacerlo firmar. No es obligatorio usar ese formato. Ese es un formato, pudieran haber muchos otros, pero hay un formato de servicio doméstico para aquellas domésticas de puertas adentro, y también hay un formato para aquellas domésticas de puertas afuera que no trabajan ocho horas, sino cuatro, cinco, dos horas al día. O pueden trabajar ocho horas también. Como puede ser un jardinero, ¿no? O sea, digamos, hay la posibilidad de los dos tipos de contratos. ¿Y ese contrato que se lo baja, lo firman, hay que escanearlo y volverlo a subir? Hay que escanearlo y volverlo a subir. Nosotros, entre otras cosas, hemos hecho una plataforma que está ya en perfecto funcionamiento que se llama e-learning. E-learning. Uno se ingresa al sistema del Ministerio de Trabajo y le sale e-learning. Uno ingresa a esa plataforma, en esa plataforma están elevadas todos los procesos de registro que existen en el Ministerio. O sea, si yo quiero saber cómo lleno un contrato laboral de Domet, ahí está. Si yo quiero saber cómo registro un contrato, un reglamento interno de trabajo, ahí está, paso a paso. Paso a paso. Si yo soy una persona no vidente y quiero saber cómo acceder a socioempleo, ahí está, paso a paso, porque hemos elevado en nuestra plataforma un sistema de socioempleo para personas con la discapacidad visual. Ya no solo para los que tenemos todas las capacidades, sino para aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual. Todos los procesos de registro están elevados en esta plataforma e-learning para que las personas, previo a hacer el registro, para que no se equivoquen, un campo llene mal, la hora, ¿qué hago? Pueden hacerlo una, dos, diez veces repetirlo y ahí hacer el proceso ya, digamos, de registro formal. Pero están elevados. El Ministerio de Trabajo normalmente recibe las quejas de todos los sectores laborales y muchas veces de los sectores empleadores. También. ¿Cuál es el problema más grave que has detectado a nivel de empleados? Bueno, siempre el tema de la liquidación, ¿no? Siempre hay una demora con respecto al proceso de liquidación. Hay dos temas, primero, ¿cuánto me toca recibir? Esa es la primera ejecución, porque el empleado tiene una expectativa siempre más alta. Y el tema laboral es un tema matemático, o sea, no hay cómo equivocarse. O sea, basta mi última remuneración, es decir, mi último sueldo más mis comisiones, depende de todo lo que haya recibido durante el último mes. Y a eso se le aplica de acuerdo al tipo de salida, si fue por renuncia, si fue por despido, se aplica, de hecho ahora, eso va a estar listo ya la próxima semana también. Está listo, dicho ese paso, se puede hacer, pero lo vamos a hacer más amigable, que es una calculadora de liquidación. Usted pone únicamente su último sueldo, coge su rol, mi sueldo fue 400 dólares, 500, 600, lo pone y va a estar encanado con su número de cédula, por eso es importante el registro de contrato. Porque si ya está registrado el contrato, tenemos información en el sistema y podemos calcular inmediatamente cuál es la liquidación, para que no venga un abogadito por ahí y trate de quitarle 20 dólares y decirle, no, a usted le toca 100 más, yo le reclamo, pero me paga 20 dólares, que es lo que pasa mucho, ¿no? Normalmente. Y también hay empleadores, que muy poco, felizmente, que no hacen el cálculo correcto, yo creo, espero creer de manera equivocada, de buena fe, pero con esta calculadora virtual este problema se elimina absolutamente. Y existe un problema dentro de, concatenado con lo que estamos hablando, ¿y qué ocurre con las personas cuyo contrato de trabajo no existe o cuya modalidad de trabajo no existe? Claro, bueno, eso estamos, una de las medidas económicas que adoptó el presidente fueron las nuevas modalidades de contratación. ¿Qué significa esto? Que dicho hace paso, debo decir, penosamente, el sector productivo no las tomó con importancia debida, sino que se enfocó única y exclusivamente en el tema tributario, que no es la única fórmula de dinamizar la economía de un país. Dicho hace paso, todos los analistas económicos en el mundo entero concuerdan que la mejor fórmula de cualquier país de salir de una crisis económica es aumentar la productividad laboral. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores produzcan el doble, no que trabajen el doble de horas. Al contrario, cuando lo hace trabajar el doble de horas, se cansan, están indispuestos, no tienen la mejor disposición de trabajo y, al contrario, producir más, producen menos. ¿Qué va de la mano con esto? ¿Qué es lo que pasaba? Pasa todavía en los hoteles, en el sector hotelero. El sector hotelero tiene la actividad ordinaria de su negocio, que es el hospedaje y la alimentación. Eso es lo, digamos, la cotidianidad, su actividad ordinaria. Y tiene actividades extraordinarias como son los eventos. ¿Cuáles son los eventos? Coffee breaks, presentaciones de productos, los pequeños que son de dos horas, cuatro horas, pero también tiene matrimonios, bautizos, 15 años, etcétera. Claro, eventos sociales. Eventos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que un hotel, y esto pasa en todos los tamaños de los hoteles, no puede calcular, bueno, un mes de ventas de eventos puede calcular, ¿está bien? Quizás dos. Quizás los hoteles que tienen una fuerza de venta es importante hasta tres, pero hasta ahí llega. No tienen la seguridad de cuántos eventos van a vender en un año, en el transcurso del año. Entonces, ¿cómo pueden contratar una cuadrilla de empleados adecuada a ese número de eventos? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba, lo que ha venido pasando, es que el mismo trabajador que trabajaba las ocho horas diarias le decían, oye, yo te voy a pagar. Yo, sí le pagaba, yo te voy a pagar más, quédate que tenemos un evento, un matrimonio, lo que sea, cinco o seis horas más. Ese trabajador después de ocho horas está cansado, mal genio, ¿verdad? Y no está, entonces da un mal servicio. Eso es lo que venía pasando. ¿Qué es lo que debería pasar? El hotel debería contratar a nuevos trabajadores a través de un contrato de evento o por evento para uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez eventos. Y los liquida en cada liquidación de cada evento, incluido decimotercero, decimocuarto, vacaciones, compensación de fin de semana y además un porcentaje adicional que va entre el 15 y el 25%. Estas modalidades de contratación que van dirigidas a actividades extraordinarias dentro del giro ordinario del negocio tienen que cumplir tres condicionantes. La primera, como ya señalamos, impacto social. Es decir, van dirigidas a nuevas plazas de trabajo, a plazas que hoy día existen de manera irregular o que en algunos casos no se contrata sino que se pone a trabajar a los mismos empleados. Entonces, nuevas plazas de trabajo. Segundo, tiene que tener impacto productivo, es decir, tiene que ser útil para el empleador porque ¿qué es lo que pasa? Una muestra catastrófica. El segundo contrato más registrado en el Ministerio de Trabajo es el contrato eventual que tiene un recargo del 35% y está restringido a 180 días máximo en el año, discontinuo o discontinuo. ¿Qué porcentaje significa este segundo? El segundo más registrado, el 3%. El 3% de los contratos suscritos en el Ecuador es el segundo contrato más registrado. Los demás que están contenidos en el Código de Trabajo, el de enganche, el de equipo, el de temporada, no llegan al 1%. ¿Qué significa esto? Que el sector productivo no los está usando. Y no los está usando porque no les sirven, porque no son aplicables a las actividades. Recordemos, el Código de Trabajo tiene 70 años, prácticamente. Entonces, lo que el presidente Lenín Moreno dijo, adecuemos, dinamicemos al sector laboral a la realidad productiva actual. Entonces, ¿qué tenemos? Siete contratos tenemos para el sector arrocero, para el sector ganadero, que, por ejemplo, en el ordeño las vacas son siete días a la semana, requieren ordeñarse dos horas de mañana, dos horas en la tarde. Para el sector bananero, por supuesto. Para el sector acuícola, nótese que todas son actividades de exportación, además. Para el sector hotelero, como hemos señalado, que es un servicio de exportación, no deja de ser una actividad que recibe, digamos, turistas del extranjero. Y para el sector de la construcción, puntualmente para el plan Casa para Todos, pero adaptado a todo el sector de la construcción. ¿Para cuándo estarán listos estos? Esto, por ejemplo, lo vamos a tratar en la misma sesión del próximo martes del Consejo Nacional de Salarios, porque ese consejo no solo sirve para el aumento salarial, sirve para todas las problemáticas laborales que en Ecuador ocurran. Entonces, en el Consejo hemos adoptado una excelente política, y es que todos los problemas laborales que vamos encontrando, hacemos mesas temáticas, mesas técnicas de cada problemática. El sector de lo público tiene una mesa, el de lo privado tiene otra mesa, el tema de los jubilados tiene una mesa, por ejemplo. ¿Y por qué se refiere a mí en ese momento? No digo de los jubilados, porque es un problema, digamos, público, notorio y complicado. Entonces, en todas estas mesas, lo que hacemos es tratar y seguir el diálogo tripartito que es sugerido por la OIT de Más, y que además es comandado por el Presidente de la República. Así que, ahí vamos saliendo, pero esto está listo, esperamos la primera semana de enero, el Presidente, vamos a tener, Dios mediante, una gran rueda de prensa para anunciar, como debe ser, las opciones que va a tener el sector empresarial. Me parece muy interesante. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Sub-TV. Volvemos. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad para continuar conversando sobre la situación actual del Código de Trabajo pero vamos a hacer una pequeña variante, nos vamos a la política. A continuación, y como es de costumbre en mesa de análisis, vamos a presentar, vamos a presentar un pequeño análisis sobre el apoyo político como parte de un partido del Ministro de Trabajo a la consulta popular y para saber cuál es el rumbo que ellos le ven a dicha consulta. que ya no va nada. De entrada ya no va nada. La consulta literalmente está ganada. Desde antes de la inscripción... No explicamos. No solo, no solo que la inscripción ha quedado demostrado lo que las encuestas que se han venido haciendo dicen, que más del 80% de los cotidianos va a volar, sí en la consulta popular y sí a las siete preguntas. ¿Y esto cómo se refleja? ¿Cuántos se inscribieron? Tres por el no, que ni siquiera están calificados. Todavía. Y más de 20, 27 transgresivos hasta ayer, no sé cuántas terminaron. Más de 20, más de 20 agrupaciones en general. Es algo un poco extraño normalmente ver a un funcionario haciendo también labor política abiertamente. Normalmente se lo ha hecho un poco escondido. ¿Usted lo ha hecho abiertamente? Sí, bueno, no es un pecado hacer política. Cada vez que hacemos actos como este dentro de horas laborales, por supuesto pedimos licencia sin sueldo, porque es lo correcto. Pero hacer política, todos nuestros actos son políticos. Y si estamos como ministros, como parte de un equipo técnico del presidente Moreno, y el presidente Moreno ha presentado estas preguntas, con las cuales además estamos absolutamente de acuerdo, no solo como equipo de trabajo, sino como ecuatorianos, es nuestro deber y responsabilidad hacerlos la debida promoción de esto para que luego no se desinforme, no caiga, digamos, no caiga en personas que históricamente se valen el Ecuador de desinformar para que no logre el ecuatoriano el objetivo que quiere, que es un mayor desarrollo económico, social, político. En la consulta popular son preguntas con sustancia, ¿no? Nos han preguntado entre gallos y medianoches, cocinos, unas artes, cosas que sin dejar de ser importantes, no son prioritarias para el desarrollo político, como los toros, los gallos, los chivos, los loros, yo no sé qué nos han preguntado, pero acá nos están preguntando cosas con mucha sustancia, cosas que tienen relación con la explotación minera, con la explotación petrolera, que tienen relación con los monstruos que atacan a nuestros niños, que tienen relación con los corruptos que no puedan volver a trabajar con el Estado ecuatoriano, tienen relación con la elección indefinida que acabamos de pasar 10 años y vemos que no nos ha ido bien con estos periodos, digamos, tan largos de duración. Con la selección de las autoridades de control, tenemos un contralor huido, un exfiscal señalado por sus actuaciones contra nada en la corrupción, un procurador que llega tarde a las audiencias, una corte constitucional que tiene mora en la resolución y cae, me explico, entonces, algo no hemos hecho bien en la selección. Raúl Ledesma, ¿cómo se califica políticamente? ¿Forma parte del socialismo del siglo XXI? Yo soy socialdemócrata, liberal radical a muerte, literal, liberal radical que no es lo mismo que el neoliberalismo económico, mucha gente lo confunde. El liberal radical hoy día lo que sería, sería una posición de centro, centro izquierda más bien diría yo, y en centro democrático, de allí a mi afiliación al centro democrático, movimiento del cual soy director nacional. Somos un partido de centro, yo de centro izquierda, pero hay personas de centro, hay personas de centro derecha, por supuesto nos respetamos las opiniones, pero en algunos casos son diversas. Yo particularmente soy liberal radical y creo siempre lo seré. ¿Jimmy Jairala será candidato a presidente, a prefecto, alcalde? Bueno, yo creo que la aspiración de todo político es ser candidato a presidente, el que diga que no es un cínico, ¿verdad? Esperamos en centro democrático que sea el próximo alcalde de Guayaquil, al menos yo particularmente quisiera que eso sea de esa manera, pero habrá que ver todavía porque pasa por una honestidad en la consulta de las bases, nosotros no somos el típico partido que dice voy a consultar a las bases, y las bases, digamos, no existen ni se convocan. Bueno, nosotros trabajamos particularmente no solo temas de nuestro movimiento, sino como el que vimos en televisión, estaban literal, son 60 organizaciones que conforman el Frente Somos Ecuador, entre esas una, Centro Democrático, y es un frente muy, pero muy amplio, un frente de centro que aglutina centro izquierda y centro derecha. Y estaban las bases. ¿Cuál es la base fundamental del acuerdo de centro democrático con el presidente Moreno? Bueno, la verdad es que la base fundamental es apoyar al desarrollo económico del país, nosotros no fuimos, no lo apoyamos en la segunda vuelta por un tema de cuotas políticas ni de espacios políticos, de ninguna manera fue así. Dicho ese paso, entre comillas, algunos dicen les dieron el ministerio más turro, el más difícil, bueno, a mí me parece el mejor, porque justamente el trabajo es un eje transversal de todos los ministerios, de todas las actividades en el mundo entero, no solamente en el Ecuador. Así que creo que, al contrario, recibimos la propuesta de sumarnos a un ministerio que es, sin duda alguna, el más estratégico, creo yo, de todos, siendo todos importantes. Pero no se vio ningún tipo de cuota, ni pacto, ni componenda, ni nada por el estilo. Más bien, nosotros apoyamos en la segunda vuelta, el presidente Lenín Moreno nos sugirió, nos permitió, nos propuso participar, seguir participando en el gobierno ya de manera activa, y bueno, nuestro compromiso fue aceptar el reto, en una cartera muy compleja. Dentro de la situación política que está viviendo el país en este momento, hay un indiscutible pronunciamiento en contra de la corrupción, de lo que ha venido ocurriendo, ¿ustedes piensan de que esta situación hay que investigarla a finish, o dejarla solamente en manos de las autoridades de control? ¿Qué piensan ustedes? Es decir, la separación de poderes es importante. Yo creo que esa es otra cosa que hace tiempo no veíamos que ocurriría en el Ecuador, y está ocurriendo. Entonces, yo creo que las autoridades de control tienen que ejercer su rol, algunas no lo han hecho de manera cabal, por eso la pregunta en la consulta popular de la selección de autoridades de control, pero, bueno, vemos una corte que está funcionando, esperamos que siempre tenga las personas involucradas, en este caso fundamentalmente el vicepresidente, tenga toda la capacidad de ejercer su debido derecho a la defensa, que le den todas las garantías constitucionales debidas, para que en caso de ser inocente así se pueda demostrar, y en caso de ser culpable se señale una sentencia, una, digamos, una sanción equivalente a la pena, a la omisión o a la contradicción, a la contravención ocurrida, ¿verdad? Al delito ocurrido, si es que es el caso. Pero nosotros como gobierno nacional tenemos la consigna del presidente de la república de ninguna manera intervenir. Sí, podemos exhortar que las cosas se hagan en los plazos legales, el presidente lo hizo con respecto a la corte, por ejemplo, yo le he pedido a la corte con respecto a otros casos de pago de utilidades, de petroleras, de compañías, etcétera, le he exhortado a que derechos de trabajadores, por favor, se haga con la celeridad de vida, pero de ahí a intervenir, a meter la mano, como se decía antes, voy a meter la mano a la justicia, no, de ninguna manera. Yo creo que deben de cumplir su rol. Usted de alguna manera es un vocero del gobierno nacional. Sí, claro. ¿Qué temas fundamentales considera usted que el gobierno le ha entregado y cuáles temas no le ha entregado y que usted cree que se deben de publicitar? Bueno, yo creo, a ver, primero estamos justamente en este proceso de dar a conocer lo que se ha hecho en estos seis meses. Ha habido, lamentablemente, voces que dicen que el diálogo era una mentira, que el diálogo fue una distracción, que el diálogo no ha conseguido nada. Bueno, así lo dijo el señor Mangas. Entonces, bueno, en realidad lo sacaron de contexto, probablemente no fue lo que quiso decir, lamentablemente el manejo de crisis fue otra historia, pero yo creo que fue totalmente descontextualizado lo que él dijo. Es lo que quiso decir, y lo había también mencionado en algún momento el señor presidente, es que debiendo haber ganado con una diferencia importante, voy a ser gráfico, no porque sea la diferencia, debimos de haber ganado con 40 y ganaron con 10, se siente que es una derrota y no un triunfo. Ese fue el sentido de lo que se quiso decir. Pero bueno, se dijo lo que se dijo, se lo tomó como se lo tomó, y ahí están las consecuencias de los dichos. El ser humano es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. En todo caso, creo que fue totalmente descontextualizado. Más allá de eso, la realidad, ¿y por qué fue descontextualizado? Porque el señor Mangas, Eduardo Mangas, en su calidad secretario general, conoce todos los programas de gobierno que se han desarrollado y que se están ejecutando, y de allí que sería imposible pensar que el diálogo ha sido una mentira. Imposible que él diga algo como lo que dicen que dijo, porque él sabe perfectamente la realidad de las cifras. Porque él mismo las trabaja también. Y la realidad es que se han construido ya, se están construyendo, más de 20.000 casas en el Plan Casa para Todos. Se están construyendo. No están en planos ni en maquetas. Ya se están construyendo 20.000 casas. 20.000 casas. Se han atendido en Manuela, en las misiones de Manuela, a más de 100.000 familias. Todo esto está, yo no me lo invento, todo esto está en las cifras de registro de lo que se ha atendido. Se han entregado ya más de 500 millones de dólares por parte de Ban Ecuador en créditos productivos fundamentalmente sin garantías, dirigido al sector joven, entre 19 y 29 años. Más de 500 millones de dólares en seis meses. Seis meses que, por cierto, pudieran parecer poco, pero nosotros entendemos, es mucho tiempo para lo que estaba represado. O sea, la gente tenía un represamiento de más de seis años en algunos casos, y claro, seis meses les parece una eternidad. Seis meses es muy poco, pero también puede ser mucho tiempo. Había una, perdón que le interrumpa, había una reforma que se hizo sobre el reglamento de la ley de discapacidades que la hizo el presidente Correa, eliminándole una serie de ventajas a los discapacitados. ¿Se está haciendo algo al respecto? Claro, nosotros, bueno, solo para terminar, en el tema de los jubilados recibimos una deuda de más de 900 millones, hemos pagado ya más de 357 millones, esperamos en el primer trimestre del próximo año concluir el pago absolutamente total de más de 900 millones heredados en deuda a los jubilados del sector público que tenían derecho, ¿verdad? En lo de los créditos se han abierto 30.000 cupos universitarios este año, nuevos que no existían a través del Senacid. Es decir, yo creo que se ha hecho bastante, no creo que es suficiente de ninguna manera, pero creo que en seis meses se ha avanzado positivamente, justamente entendiendo y a través del diálogo los requerimientos que estaban represados. Es decir, el diálogo contrario a ser una mentira ha sido un éxito rotundo, y lo seguir haciendo porque tenemos que aprender a escucharnos. Solo escuchándonos podemos entender el problema y enfrentarlo. Nosotros no podemos enfrentarnos como ecuatorianos. Nuestro enemigo no es el ecuatoriano que está a lado mío. Nuestro enemigo es el problema que nos enfrenta como ecuatorianos. Así que la cultura es enfrentar al problema y no enfrentarme al ser humano, a mi hermano ecuatoriano. Entonces, volviendo a lo que me preguntaba... Lo dejamos para el siguiente bloque. Hacemos una breve pausa en Mesa de Análisis, Política y Actualidad y regresamos con la parte final de nuestro programa. Continuamos en Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Para concluir la idea del bloque anterior, ¿se está haciendo algo respecto a las rectificaciones que hizo el presidente Correa sobre la ley de discapacidades vía reglamento? Claro. Bueno, nosotros suscribimos casi hace unos tres meses con el CONADIS, un convenio que tiene varias aristas. Tiene partes de capacitación a través del SECAP. Estamos certificando a aquellas personas con ciertos niveles de discapacidad que tienen un oficio, pero que no ha sido su aprendizaje en materia de haberlo aprendido en un, digamos, instituto, sino que lo han aprendido por la repetición o por el aprendizaje que hicieron con algún artesano, con algún maestro electricista o lo que sea. Esas personas las estamos certificando, una certificación que está reconocida por el Sanacid y reconocida internacionalmente. Y los que no tengan un tipo de instrucción, estamos capacitándolos en el área que, digamos, de preferencia de ellos, algunos manuales, otros más bien oficinistas, en fin, dependiendo del curso que quieran tomar. Esto es gratuito. Luego hemos, dentro de ese convenio, tenemos la participación de 150 profesionales del CONADIS que nos ayudan en el proceso de verificación de cumplimiento del 4% de inserción laboral a las personas con discapacidad. Esta verificación la hacemos en el sector público o en el sector privado. En el sector público, debo reconocer, hay un mayor incumplimiento, pero lo estamos corrigiendo, por supuesto. En los concursos abiertos en mérito de oposición, también se les da puntos, acciones afirmativas, se llaman, a aquellas personas que tengan ciertos niveles, ciertas discapacidades. Y probablemente, de las cosas más importantes que tiene este convenio, es que ampliamos, mediante acuerdo, la posibilidad de los sustitutos, que son los trabajadores sustitutos. Son aquellas personas que tienen a su cargo la manutención de una persona con discapacidad severa, fundamentalmente, pero ahora también menores de edad. No estaba eso incluido, ahora también menores de edad, de tal forma que, en aquellos casos, por ser menores de edad o por tener una afectación severa, no pueden trabajar, pueden designarse, puede designarse a un trabajador sustituto, quien es una persona, que pudiéramos ser cualquiera de nosotros, que por supuesto vivamos con la persona, o nos encargamos de su manutención, y eso nos da un espacio laboral con los mismos derechos y con las mismas sanciones, en caso de terminación unilateral, que tienen las personas con discapacidad. Y en el caso del impuesto a la renta, que se bajó de tres fracciones libres a dos. Bueno, eso lo están analizando, eso se trató en el Consejo Consultivo Tributario, es materia de un análisis, ha sido materia de un análisis, yo estoy seguro que ese tipo de cosas se van a liberar de manera definitiva, pero eso es un tema que lo trata el SREI, no es un tema que lo trate la cartera de trabajo, pero nosotros, como parte del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Tributario, Productivo Tributario, entendemos y hemos verificado estas complejidades, estas situaciones, pero sí se están atendiendo. Una cosa que es importante señalar, algunos voceros, muy pocos, del sector productivo han señalado que las medidas económicas, de nuevo, esta cultura del todo o nada, yo creo que ya es hora de que la superemos. Es decir, el hecho de que no se cubra toda la expectativa tenida, no significa que no sirve para nada lo que se haga. Es decir, es un poco, si yo quiero comprar una camioneta que vale 10 mil dólares, o sea, hasta que no tenga los 10 mil, no sirve nada que ahorre 100 en 100, es absurdo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las medidas económicas? ¿Quién ha dicho que son las únicas? Si no son las únicas, cuando usted va a un médico con una enfermedad, el médico le receta, usted puede o curarse, o curarse a medias, o no curarse. Y en cualquiera de los últimos dos casos, ¿usted qué hace? Regresa al médico y le dice, oye, ¿sabes qué? Todavía me duele un poco la cabeza. Y le vuelve y le reformula la receta. Bueno, las medidas económicas que ha entregado el presidente a través del veto ahora, él confía en su equipo económico, está bien, es su equipo económico. Esas medidas serán evaluadas en un proceso, en un plazo sensato, un plazo oportuno de tiempos, para ver su efectividad. Si generan la efectividad y los resultados que a él le han presentado, probablemente se mantendrán. Si no, se cambiarán, se tomarán adicionales, se rectificará, como de hecho se ha rectificado en el veto. Nosotros en el tema laboral, por ejemplo, había una propuesta de, de que en el decimotercero de determinados montos, se aplique una retención X. Eso, nosotros en gabinete, lo defendimos, demuestra que el diálogo es abierto, había ministros que no estaban de acuerdo con aquello, nosotros defendimos los derechos laborales, como con otros ministros también, y primó el criterio del presidente, con respecto a la precautelación de los derechos, y que siendo trabajadores del Ecuador, no importa si ganaban un dólar o un millón, son trabajadores ecuatorianos, de los cuales no podíamos restarle derechos. Así que, yo creo que las medidas que se han tomado, no son las únicas, son las medidas que ahora se han tomado, probablemente posterior y en algún momento, en el momento oportuno, se tomarán otras. Habrá que ver la efectividad de estas, ¿no? Pero yo creo que hay que dejar un poco ese discurso de que lo que se hace no sirve para nada. Sí sirve, sirve para muchos. Hay que esperarlo. Nosotros tenemos la costumbre de presentar preguntas de nuestros estudiantes. Se las voy a poner. Continuas, por favor. ¿De qué manera el Ministerio de Trabajo ayuda a los nuevos profesionales a conseguir empleo? Bueno, nosotros, como comentamos, extra micrófonos, el próximo año vamos a ampliar dos proyectos muy importantes. El uno es el de pasantías laborales que actualmente cobija apenas a 500 personas. Vamos a ampliarlo a no menos de 15 mil estudiantes que pueden gozar de este beneficio inclusive hasta 18 meses después de terminada la universidad. Eso lo que permite es que en la pasantía el Estado subsidia un tercio del sueldo y también el aporte patronal y permite contratar a pasantes y si esos pasantes los hacen bien durante el tiempo de trabajo por supuesto lo más probable es que se inserten a la empresa en la cual hicieron la pasantía. Y mi primer empleo que está dirigido básicamente al sector de la juventud también en el cual vamos a dirigirlo ya no solo al sector público sino también al sector privado y el Estado va a asumir un subsidio muy importante de manera que durante un año al menos el 50% del sueldo de ese joven se vea subsidiado y eso genera un incentivo a que se contrate jóvenes. Definitivo. ¿De qué forma el Ministerio de Trabajo genera ofertas laborales a nivel tecnológico? Bueno, a nivel tecnológico y a nivel general de todo tenemos como le dije una bolsa de trabajo que se llama socioempleo donde se reciben permanentemente los requerimientos del sector productivo sobre ciertas áreas de trabajo. Creo que no tenemos todas las respuestas creo que por ejemplo sería bueno que la academia nos dé alternativas de cómo generar en el área específicamente tecnológica de cómo encontramos al sector productivo con la oferta académica cómo nos encontramos en la mitad yo creo que por eso es importante el diálogo ha pasado seis meses no se nos ha ocurrido todo lo que se nos debiera haber ocurrido creo que hay cosas que a partir de esa pregunta que también es un diálogo escucharlas a partir de una pregunta como esa se abre un escenario nuevo de cómo nos encontramos con la academia y el sector productivo para ver esos incentivos en el área tecnológica requieren mayores tiempos de pruebas requieren mayores otros tipos de contratos requieren habrá que habrá que conversar habrá que conversar adelante existen conversaciones entre el ministerio de trabajo el senacid y el ses para crear carreras de nivel tecnológico pero que tengan tercer nivel bueno eso el senacid está haciendo varios procesos está haciendo consultoría está haciendo varios procesos para determinar eso nuestra herramienta es como le señale la posibilidad de demostrar cuántas personas graduadas en determinadas carreras están trabajando en su área de expertise o no y de acuerdo a eso modular la oferta académica pero ese es un trabajo de la senacid que entiendo Augusto Barrera lo está verificando porque fue su primera preocupación la oferta académica versus la demanda laboral fue su primera preocupación sigamos ¿de qué manera el ministerio de trabajo puede intervenir en crear maestrías para los graduados de nivel tecnológico? bueno nosotros no vamos a decir si a todo no es nuestra competencia crear maestrías a nivel tecnológico eso es competencia fundamentalmente del senacid de nuevo lo que sí podemos ser es un instrumento de comunicación con este tipo de inquietudes hacia los máximos funcionarios del senacid pero no esa competencia del ministerio de trabajo siga ¿por qué el SECAP solamente se preocupa de crear mano de obra primaria y no los especializa? bueno creo que esas son cosas que hay que ir avanzando déjenme contarles que el SECAP estuvo a punto de desaparecer de hecho se hizo una evaluación a inicio de este gobierno se propuso una evaluación semestral que dependiendo de esa evaluación y el desempeño del SECAP en estos seis meses se definía así se desaparecía y se ha trabajado a través del CETEC que es la Secretaría Técnica a la cual presidimos el Comité Ejecutivo y felizmente y no felizmente por coincidencia felizmente porque hay excelentes profesionales hoy día dirigiendo el SECAP está el abogado Patricio Camino que es graduado de esta universidad así es él está dirigiendo el SECAP y ha logrado reactivar el SECAP primero sí en esas instrucciones primarias debo de reconocerlo pero lo reactivó es decir lo salvó de que se elimine y ahora en una segunda fase en el año que viene probablemente podemos analizar en el Comité la posibilidad de darles las herramientas presupuestarias porque todo esto depende de un presupuesto que en el SECAP verá insignificante las herramientas presupuestarias para que ellos puedan ampliar esa oferta de académica de formación académica a esas labores tecnológicas que señalaba la señorita estudiante Raúl le agradezco personalmente y le agradezco de parte de nuestros televidentes el haber estado con nosotros y su amplitud de respuestas a lo que hemos planteado gracias por la invitación sin que exista pues ni de por medio ninguna temor o resquemor a poder hablar el que nada debe nada teme así que siempre abiertos y dispuestos a estar aquí cuando nos invitan nuevamente gracias Raúl le agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad los dejo no sin antes darles un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes en su diario que hacer en la relación diaria de familia de amigos o de trabajo y a través de esa paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Mesa de Análisis Política y Actualidad 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 Trabajos de Análisis Política y Actualidad